Música Es que esa mujer, es que está muy buena Es que está muy buena, es que esa mujer Música Y es que esa mujer, no tiene rival Y es que esa mujer, no tiene rival Mi cosa tan grande, que me va a matar Mi cosa tan grande, que me va a matar Me va a matar, que me va a matar Mi cosa tan grande, que me va a matar Mi cosa tan grande, que me va a matar Mi cosa tan grande, que me va a matar Mi cosa tan grande, que me va a matar Mi cosa tan grande, que me va a matar Mi cosa tan grande, que me va a matar Mi cosa tan grande, que me va a matar Mi cosa tan grande, que me va a matar Es que esa mujer es toda estrella 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 Es que esa mujer es toda estrella